Andén 1, la Asociación de Amigos del Metro, vuelve a la carga. Dos meses después de que Metro de Madrid estrenara su nuevo y polémico plano de bolsillo, las sugerencias de cientos de usuarios han empujado a los miembros de la asociación a elaborar un plano alternativo con el que pretenden reivindicar una sola tarifa para toda la red ferroviaria de la Comunidad de Madrid. Si uno se fija en el mapa del Metro actual, creo que hay demasiados nombres todos juntos en el espacio a una distancia aquí distante. Y este mapa también que acabamos de hacer, pues he oído comparaciones con el de Londres. El de Londres sigue teniendo las diagonales de 45. Quizá lo único que se asemeje al nuestro es que los dos tienen un formato apaisado, horizontal. En el nuevo plano no ves el conjunto geográfico de Madrid. Es decir, tú ves una serie de líneas que van de un sitio para otro, pero ahí no percibes lo que es Madrid. En un principio lo apoyé porque solamente vi que tenía un buen diseño, pero luego ya empecé a escudriñarlo mejor y veía que había muchos planos, se saltaba la identidad corporativa de la empresa del Metro de Madrid. Todos esos elementos y muchos más me hicieron un día ponerme a diseñar un plano, el plano que a mí me gustaría llevar en el bolsillo, por ejemplo. Los transbordos hay que representarlos de una forma diferente a como se hacía en un plano solo de Metro, porque aquí tenemos varias redes y tiene que quedar claro que estás cambiando de una red a otra. Recoletos no tiene correspondencia con Metro, pero caminando 300 metros puedes ir a Colón o desde Colón, o 400 metros de Banco de España. Esta red ferroviaria integrada que presentamos aquí es verdaderamente la base a algo más ambicioso que es lo que queremos proponer, que es un sistema tarifario integrado para Madrid, al igual que tienen otras capitales europeas como París, Berlín o Barcelona, sin ir más lejos. Que cada cual utilice el que más le convenga. No queremos que este plano sea considerado oficial, sino el plano que hemos diseñado los amigos del Metro, los que estamos interesados por este medio de transporte.